¿Cómo vais, guerreros? En el ejercicio de hoy vamos a trabajar, como siempre, el entrenamiento funcional y vamos a hacer un poco de cardio y a la vez vamos a hacer ejercicios de empuje, en el que trabajaremos principalmente los tríceps. La manera de realizar el entrenamiento será con dos ejercicios de tríceps y entre medias metiendo un ejercicio cardiovascular, que en este caso será skipping. Intentaremos levantar la rodilla lo máximo que podamos a fin de hacerlo con el mayor nivel de intensidad posible. Los ejercicios de tríceps serán de dos en dos y serán descendientes. Iremos, empezaremos en 10 repeticiones y acabaremos en una. Cada vez que hagamos 10 repeticiones meteremos 30 segundos de skipping. Luego 9 repeticiones, 30 segundos de skipping. 8 repeticiones, 30 segundos de skipping. Y así sucesivamente. ¿Y qué medios vamos a tener ahora que estamos sin gimnasio y tenemos que quedarnos en casa o simplemente queréis realizar ejercicio en casa? Pues tenemos que utilizar dos apoyos independientemente de la altura, ya pueden ser más bajos, medios, más altos... Y el caso es que tienen que ser dos, para que podamos hacer los diferentes ejercicios que practicaremos que veréis a continuación. Así que, ¡vamos a darle caña! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! y 30 segundos de químil 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 serán jumping jacks. Nos colocamos en una posición de una escuadra, ángulo de 90 grados y ahora vamos a ponerlo en la escuadra. ¡Gracias! 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 Bueno, ya he acabado. Me he duchado, y es 정 familia. Sólo quería deciros que no podía terminar el vídeo porque algún hijo en cuarentena se aburre mucho y me ha gastado una broma telefónica. Y no se lo he cogido y me ha cortado el vídeo. Así que bueno, habrá quien piense que no tenemos las repeticiones, pero qué le vamos a hacer. Otro día lo completamos entero. Gracias, ligero.